Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la gran tragedia de la vida? Muchos responderán que la gran tragedia de la vida es la muerte, mas están completamente equivocados. La gran tragedia de la vida es dejar de reír, de amar, de soñar. Es aquello que dejamos morir dentro de nosotros, mientras aún estamos vivos. Gracias por estar conmigo en esta mañana para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Servir a los Necesitados. JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, TITULADO EL EVANGELIO ETERNO Dios tiene joyas en todas las iglesias, y no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones contra el llamado mundo religioso, sino presentar a todos con humildad y amor la verdad tal como es en Jesús. Que los hombres vean piedad y consagración, que contemplen un carácter semejante a Cristo, y serán atraídos a la verdad. El que ama a Dios por encima de todas las cosas, y a su prójimo como a sí mismo, será una luz en el mundo. Los que tienen un conocimiento de la verdad deben compartirla. Deben ensalzar a Jesús, el Redentor del mundo. Deben expresar la palabra de vida. Comentario Bíblico, tomo 5, página 1205. Oro para que mis hermanos comprendan que el mensaje del tercer ángel significa mucho para nosotros, y que la observancia del verdadero día de reposo será la señal que diferenciará a los que sirven a Dios de los que no le sirven. Despiértense los que se han sumido en la somnolencia y la indiferencia. Se nos llama a ser santos, y debiéramos tener cuidado de no dar la impresión de que importa poco si conservamos o no las características peculiares de nuestra fe. Sobre nosotros descansa la solemne obligación de asumir una actitud más decidida con respecto a la verdad y la justicia de la que hemos asumido en lo pasado. La línea de demarcación entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que no lo hacen se manifestará con claridad inconfundible. Debemos honrar conscientemente a Dios y usar con diligencia todos los medios posibles para mantener con Él una relación que esté de acuerdo con su pacto, para que podamos recibir sus bendiciones tan esenciales para el pueblo que va a pasar por una prueba tan severa. Dar la impresión de que nuestra fe, nuestra religión, no es un poder dominante en nuestras vidas, equivale a deshonrar a Dios en gran manera. Cada día con Dios, p. 194 Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa cuña de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de las profecías para este tiempo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como ángeles suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención impulsará a todos los que le siguen. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 431 Para el día de mañana, viernes 6 de septiembre, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro El Deseado de Todas las Gentes bajo el subtítulo Dios con Nosotros, iniciando en la página 11 a la 18. Aquí estaré esperándote para repasar juntos la próxima lección. Y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Mentor